¿Listo para la piñamada de hoy? Obvio, me traje papas, traje refresco, traje de todo, güey. A huevo, güey, súper. Súper, súper, yo pido dormir arriba, ¿eh? ¿Cómo que dormir arriba, güey? Yo pido arriba. Diego, pero sabes que no tengo literas, güey. Es una cama nada más. Por eso yo pido dormir arriba. Yo duermo arriba.